Hola a todos y bienvenidos al canal un día más, mi nombre es Desiree. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer una mascarilla casera súper fácil y eficaz para hidratar tu cabello. Espero que te guste mucho, vamos a empezar. Vamos a necesitar una hoja de aloe vera o sábila. Como ustedes saben es una planta que tiene muchísimos beneficios tanto para el cabello como para la piel. Es un humectante natural por ello te va a ayudar con la resequedad de tu cabello, también va a evitar la caída excesiva de tu pelo y también te va a ayudar con la caspa. Vamos a necesitar aceite de oliva, el aceite de oliva tiene propiedades humectantes, nos va a aportar muchísimo brillo al cabello al igual que nos va a fortalecer. Y por último vamos a estar utilizando un acondicionador hidratante, el que más te guste. Voy a cortar la hoja por la mitad ya que esta es súper enorme y el gel de dentro es lo que vamos a estar utilizando. Por seguridad vamos a cortar las espinas de los laterales. Ahora vamos a retirar el gel y lo vamos a poner en un recipiente. Una vez que tengamos todo el gel en un recipiente vamos a machacarlo para que saque el máximo de su jugo. También lo puedes hacer en una licuadora, en una batidora, pero yo no te lo recomiendo ya que puede que por el calor pierda las propiedades que contiene esta planta maravillosa. Vamos a usar dos cucharadas de aceite de oliva, si puedes cambiarlo siempre y cuando sea de origen vegetal. Y por último dos cucharadas de acondicionador hidratante, más que nada para darle una consistencia más espesa. Vamos a removerlo todo muy bien. Y así es como debe quedar nuestra mascarilla, no se preocupen si les quedan estos cuadraditos de gel de la aloe vera. Para la aplicación una vez que hayamos lavado nuestro cabello con shampoo y no esté muy mojado, esté más o menos húmedo, vamos a dividir el cabello en pequeñas secciones y vamos a ponerla por toda la sección. Enfócate en que todo el pelo, incluyendo el cuero cabelludo, tenga esta mascarilla. El aloe vera es buenísimo para el cuero cabelludo, te va a ayudar a combatir la caspa y también va a estimular el crecimiento de tu cabello. Vas a notar como tu cabello la absorbe súper bien, vean como enseguida se nota la hidratación. También van a notar la suavidad instantánea que va dejando al cabello. Intenta también apretar un poco el pelo cuando te la vayas a aplicar para que estos pedacitos de gel que nos han quedado se nos caigan, no se nos queden ahí. Todo el cabello tiene que tener la mascarilla, asegúrate que esté desde la raíz hacia las puntas. Y vamos a repetir el mismo proceso en todas las secciones. Esta mascarilla me encanta hacerla sobre todo cuando vengo de la playa, ya que mi pelo suele quemarse con el agua del mar, el sol también. Y esta es una mascarilla que siempre me va genial para cuando vengo de la playa. Una vez que la hayas aplicado te pones un gorrito para que la hidratación sea más eficaz y la vamos a dejar por alrededor más o menos entre 30 o 45 minutos. Para retirarla solo vamos a enjuagar el pelo, no ponemos acondicionador porque ya lleva la mascarilla. Luego vamos a desenredar muy bien para que no se nos quede residuos en el pelo. Y por último en caso de que tengas el cabello rizado, defines tu cabello como de costumbre. Y este es el resultado, el pelo está súper hidratado, el curo cabelludo se siente muy fresco y el pelo no pesa absolutamente nada. Para los que estén siguiendo Red Hidratación lo vamos a hacer una vez esta semana y si no, con una o dos veces al mes que lo hagas es mucho más que suficiente. Espero que este video te haya gustado mucho, si es así por favor no olvides de dejar ese súper like y de suscribirte al canal. Los quiero un montón con todo mi corazón y nos vemos en el próximo. Bye! ¡Gracias!